Hola, buen día. Bueno, antes de empezar, disculpar la ausencia de Miguel Ángel Cubero, que es el director del laboratorio de INMASDE de Indulleida. Para empezar, os haré una pequeña introducción de qué y quiénes somos Indulleida. Indulleida es una unión de cooperativas y centrales fruteras de España fundada en 1980 para transformar la fruta y verdura con el objetivo de incrementar su valor. Hoy en día hay 150 accionistas entre Francia y España que representan a unos 15.000 productores. Facturamos alrededor de 75 millones de euros con presencia en los cinco continentes, trabajando y exportando en más de 60 países. La fruta procesada anualmente se encuentra alrededor de las 250 o 300.000 toneladas, dependiendo del comercio o de la fruta producida en el campo. Nuestra historia empieza entre 1981 y 1992 con la creación de las tres líneas principales de producción, como es la de concentrados, la de puré o la de zumos. Es a partir de 1998 hasta el día de hoy que Indulleida apuesta por la innovación de nuevos productos y la creación de nuevas líneas. Algunos de los retos conseguidos son la de producción de productos específicos, baby food, la de compotas o la generación de nuevas líneas, como la de eliminación de puntos negros en las celdillas o la de preparación de postres de frutas. Además, durante estos últimos años nos hemos asociado con otras empresas, como puede ser Sufrisa o Robertet, con esta última generando una nueva línea de obtención de aromas naturales. Gracias a estos esfuerzos nos hemos convertido en uno de los líderes europeos en transformación de fruta, pasando de procesar el año 84 30.000 toneladas a las 300.000 actuales. La fruta con que trabajamos normalmente es fruta dulce, como manzana, pera y melocotón, o cítricos, como naranja, mandarina y limones. Otras frutas también, pero con menor proporción, en las que trabaja Indulleida, es fresa, ciruela, tomate, kiwi, cereza, entre otras. Bien, la fruta está ligada positivamente con el envejecimiento. Uno de los factores del envejecimiento es la formación de radicales libres, debido a la generación de factores como fisiológico, genético, nutricional, entre otros. Estos radicales libres producen el envejecimiento celular y dañan los tejidos a través de ruptura de puentes de azufre, ruptura de enlaces peptídicos o productos de glicosidación. Los efectos secundarios producidos pueden ser la degradación del ADN, la alteración metabólica o la inhibición de la replicación celular. Por tanto, todas estas funciones orgánicas conllevan a un envejecimiento forzado. Nuestros estudios en el departamento de I+.D. se centran, por tanto, en cómo poder afrontar el envejecimiento a través de los nutrientes y las propiedades de la fruta. Uno de los componentes más importantes de la fruta son los polifenoles, que se caracterizan por tener más de un grupo funcional en su estructura. Estos pueden ser metabolizados por nuestro organismo, aumentando la actividad antioxidante del mismo. Además, estudios científicos demuestran que pueden eliminar radicales libres y que ralentizan el proceso de envejecimiento a nivel celular. Algunas de las familias de polifenoles que contienen las frutas con las que trabajamos son en los cítricos, los flavonones o los flavones, en la manzana los flavonols o los flavantresoles y en el melocotón los flavantresoles. El primer proyecto en que trabajó Indu Yeida, centrado en el envejecimiento, fue el proyecto Reinger Food. Este se centra en el contenido de polifenoles que puede aportar la grosella negra y en el beneficio que puede aportar una enfermedad tan común como es el Alzheimer. El Alzheimer es el trastorno más común ligado a la edad y genera un coste directo e indirecto de 100 billones en Estados Unidos y 22 millones en el Reino Unido. El número de gente mayor va creciendo, como ya hemos visto, y por tanto es muy importante su estudio. Aquí Indu Yeida participó produciendo zumos que contuvieran un elevado porcentaje en grosella, ya que con los estudios realizados se ha visto que los polifenoles derivados de esta, como pueden ser los antiocianinas o la quercitín, poseen actividad neuroprotectora. Además, estratos ricos en antiocianina disminuyen las especies reactivas del oxígeno. Otro proyecto en el que participamos, junto a Tecnalia, CNTA o CSIC, fue el proyecto Valvio, que se encarga de la revalorización de los subproductos de la industria agroalimentaria. En este proyecto, Indu Yeida se encargó de poder producir melaza de naranja y de mandarina por su contenido en carotenos. El caroteno también es un antioxidante importante, además de, entre otras ventajas, disminuye la probabilidad de tener ataques cardíacos. El último proyecto con el que trabajamos junto a Biopartner o Ordeza es el proyecto de New Food. Este proyecto se encarga del desarrollo de nuevos alimentos funcionales que puedan actuar contra la obesidad y el desarrollo y mantenimiento de la función cognitiva. El tratamiento contra el desarrollo y mantenimiento de la función cognitiva se puede mejorar con una aportación de polifenoles, mientras que el control de la obesidad con un aporte de péptidos. Aquí nos encargamos de mejorar y de desarrollar los métodos de extracción de polifenoles de la piel de la fruta, mediante técnicas de extracción con disolventes estándares y además de estar combinados con otras técnicas como la de pulsos eléctricos o la de ultrasonidos. Los polifenoles finalmente los cuantificamos mediante técnicas espectrofotométricas como pueden ser los métodos del TFC de PPAC, obtuviendo muy buenos resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!